Uruguay. El contragolpe rápidamente va a hacer ahora el colo Ramírez, el colo que la va moviendo para el sector central. Allí está Leandro Otormin. Otormin que va con la pelota, la va abriendo para donde se encuentra finalmente Brian Ocampo. Ocampo que viene con el esférico, avanza por el sector central. Ocampo remato de afuera, otra vez pegó el palo. En la pala del arquero, nace el primero. Gol. De Nacional finalmente terminó empujando la pelota. El hombre del dorsal número 10, Leandro Otormin. El balón que vino ejecutado por parte de Ocampo con la fórmula que mejor le rindió a Nacional en este primer tiempo. Pegarle de afuera, sacudió a la zancada surdámago con la derecha. Y justamente con la pierna izquierda. Remató al poste zurdo del guardameta Corujo. El balón que pegó en el palo y en la espalda del arquero Picho Colorado. Se metió ante la dormidera de la saga del equipo de Rentistas. Leandro Otormin para darle ese último empujón, esa última caricia. Para que en cámara lenta ingresara al arco de Corujo y marcara la apertura del escor. Y festejar con la camiseta de Camero Cándido, obviamente en alusión a Luna Cándido. 44 de esta primera parte en la hora del primer tiempo. Rentistas 0-Nacional 1. El balón que fue medio. Gol de Ocampo, pero el que la empujó fue Otormin. Primero que nada, quedarnos con el mérito de Ocampo. El cambio de ritmo y el remate que termina sacando el número 7. Pegan esta vez en esta oportunidad en el vertical izquierdo que defiende Corujo. Corujo tiene mala fortuna el arquero del Picho Colorado porque le pega en la espalda. Después aparece con buena exhalación. Leandro Otormin allí en el área chica. No había nadie de Rentistas con Corujo vencido. Solamente tuvo que empujarla. Pasa a ganar el tricolor en el centenario. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Ui. Hashtag Fútbol Club Ui. Va Monseglio, señores. Contra golpe tricolor. Monseglio. Gol. De Nacional Manuel Monseglio bajó la pelota. En tres cuartos de cancha el recién ingresado. Tuvo tiempo, tuvo espacio. No tuvo a nadie en la vuelta para marcarlo. Y de ferir de pierna zurda contra el poste siniestro de Corujo. Cuando estábamos en 23 minutos de este segundo tiempo, amplía ventaja el bolso. Rentistas cero. Nacional dos del banco. Llegan novedades. Manuel Monseglio al segundo. Y cambió, cambió la iniciativa. Cambió la tenencia de la manija por momentos del equipo Monseglio. Y llegó por el sector central. Remate cruzado. Imposible. Un trallazo para Emiliano Corujo que nada pudo hacer Monseglio. Monseglio aparece. Le cambió la cara. En el segundo tiempo, Nacional justifica en el marcador también lo dicho por el 24, por el sector central, por el carril central. Llegó la novedad tricolor. Monseglio para que Nacional amplíe ventaja. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club. Ahora la va teniendo Monseglio. Monseglio que la va a tocar para Brian Ocampo. Nace el tercero de Nacional. Ocampo de afuera. Golazo. Gol. 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 Golazo de Nacional. Brian Ocampo. Se juntaron los autores de los goles Monseglio. Y el floridense Ocampo agarró la pelota y remató de afuera para dejar sin respuesta. A Corujo de afuera. Llegaron todos los tantos. El primero. El segundo. También el tercero. En 26 minutos del complemento. Ahora sí. Partido liquidado en el centenario. Rentista 0. Nacional 3. Justicia para el mejor de la cancha. Brian Ocampo. Si había alguien que lo merecía. Si había alguien que justificaba subir su nombre al electrónico. Ese era Brian Alexis Ocampo. Desde allí llegó por el sector central nuevamente. Donde Nacional sacó las diferencias en este partido. Por el carril del medio. Ocampo aparece. También con un remate de afuera del área. Había intentado en dos oportunidades. Una vez el horizontal. Otra el vertical. Más allá de que había terminado un gol de Carvallo el primero. Ahora sí. En la tercera fue la vencida para el hombre nacido en Florida. Asistencia de Monseglio. Un pie prodigioso del número 24. Colocado para el 7. Y un remate más a colocar que fuerte. Termina vulnerando a Corujo. Y ahora sí. Ahora sí. Nacional. Y entra. Cierra la puerta y pasa la llave. Partido liquidado en el centenario. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club. Que viene para Germán Gabriel. Germán Gabriel que va tocándola para Silvera. Silvera que viene para Rolín. Rolín que cruza la divisora y se va metiendo en campo. Tricolor. Aquí está Alexis Rolín con la pelota. Busca la conexión. Rolín. Rolín que la va tocando para Juninho. Lindo taco de Juninho para Guichón. Era un taco para otro momento del partido. Pero buen recurso igual. Esférico que viene para Barcia. Barcia que la va cruzando para donde se encuentra sin Morrison. Varela. Y este para el corto Prieto. Prieto que viene moviéndola para donde está Germán Gabriel. Germán Gabriel la regala a los contrarios. Por eso el contragolpe será tricolor. Ahora por Monseguro. Monseguro contra Sante. Se juntan los de Botines Celestes. Es Trasante que tiene la pelota cerquita hasta el colo. Ramírez se pone el cuadro al hombro. Trasante. Lo va a correr. Finalmente ante la marca el jugador Couto. La tiene el colito. El colito que viene para Monseguro. Tres cuartos de cancha. Monseguro. Monseguro para Santiago Ramírez. Dentro del área se mete el colo. Centro al medio. Nace el cuarto. Viene el colo. Gol. Gol. De Nacional fue en contra. Vino el centro al medio. De Santiago Ramírez buscando a su hermano. Buscando al colito. Terminó empujando la pelota. Finalmente el hombre picho colorado que no pudo evitar que el balón se colocara en el arco. Lo que defiende Corujo concretamente contra el palo derecho del guardameta empujó la pelota. Matías Silvera. Y cuando estamos llegando a los 37 minutos de este segundo tiempo amplía la goleada nacional. Rentista cero. El bolso cuatro. Si algo le faltaba a la noche del bicho era un gol en contra. Silvera la empujó al fondo de la red. Y eso es lo que tiene que hacer un delantero centro. Ir a la presión. Ir a buscar si es gol suyo o gol en contra. No importa. Pero estar donde tiene que estar el nueve. Eso lo generó Juan Ignacio Ramírez. El centro de su hermano Santiago pudo ser la combinación entre los Ramírez. Pero finalmente la termina empujando. En su contra el propio jugador Silvera. Esto ya está liquidado hace rato. Solamente le falta el broche. Que sería el gol del nueve nacional de Juan Ignacio Ramírez. No se dio aquí. Fue Silvera el que terminó metiendo el gol en contra. Gana 4 a 0. El título de la entrevista colorado. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.